Así, así emocionadísimo le aplaudí a yo, a Jen, la Feria de Los Ángeles, a Kim Lu, ahora está acá en Buenos Días Nuestro Mundo y le aplaudo el doble, ¿por qué? Porque trae su dedito manchado. Muy bien, Kim, cumpliste, ¿verdad? Sí, sí cumplí. Patogos, extraordinarios músicos, nos acompañan esta mañana, qué gusto tenerlos por acá. Hola, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo fue realmente esa experiencia de entregar tu talento a nuestros conciudadanos allá en Los Ángeles, California, a través de la experiencia de la Feria Chapina? Pues la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Estaba nerviosa, contenta, porque pues han habido muchos artistas que han ido a compartir con todos nuestros chapines allá y pues llenar esos zapatos y llenar esa expectativa pues me tenía un poco nerviosa, pero la verdad es que como todos ven los chapines me recibieron con mucho calor. Y pues estuve contigo, compartí con Tavo Bárcenas y Elizabeth, muy buenos artistas y pues me fue muy bien, gracias a Dios. Estuviste espectacular, estuviste brillante, la noche estaba hermosa, pero se puso mucho mejor cuando tú lograste cautivar a todos los chapines y más que chapines, a toda la comunidad latina que disfrutó de la Feria Chapina. Estamos celebrando, estamos en lunes, hoy celebramos el lanzamiento de tu tercer sencillo. ¿Cómo es eso? Bueno, mi tercer sencillo se llama Dance All Night, que es pop dance y pues mañana martes 13 de septiembre se va a lanzar el lanzamiento oficial a las 11 de la mañana por todas las radios. Tú arreglas tus temas, tengo entendido, eres cantautora. Sí, yo las compongo. Esta canción te cuento que la compuse con mi hermano, él me ayudó y pues tengo a esta banda que me acompaña a todos los shows que tengo y todas las presentaciones, así que espero les guste. Bueno, por supuesto que sí, nos va a encantar, lo que también te va a encantar es una chiquilla acá que te quiere saludar. Miren, mamita, yo la veía en el video y en el video la veía y decía, qué patojona, pero aquí la veo más patojona. Pero Pini, usted es jovencita, ¿verdad? Sí, tengo 20. 20, tía, mire, y el éxito ya encima, chulada. ¿Desde qué edad empezó usted? Desde los dos años, tocando piano y en teatro. No, sí es talentosa. Dicen, ajá, que el talento así que se ve bien conformado no nace de un día por otro. Y a usted siempre la miro en la tela. Ay, gracias, mamayita, mire, y no me va a presentar uno de sus músicos porque yo... Mire, le presento a Alvin. A Alvin, a mucho gusto, papayito, mucho gusto. Pero los demás tampoco, ¿el otro cómo se llama? Haroldo. Josué y Marco. Qué chula de belleza. Mire, pato, ojale, vamos a aplaudir bastante. Échelo, que usted sabe hacer. Muchas gracias. Hubiera visto, miraya, en la feria. Yo la veo muy nueva, pato. Gracias. 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 Cuando no puedas pensar y vayas a desmayar. Busca tu fe y valor. Sabes que eres mejor Porque tú lo tienes todo Solo escucha el corazón Siempre viento pa' delante, nunca viento pa' atrás Todo podrás alcanzar si te atreves a soñar Siempre viento pa' delante, sabes bien que eres capaz Todo lo puedes lograr, sueña y dejarte llevar Viento pa' delante, podrás Cuando no hay ilusión Y se acabe la pasión Piensa que eres especial Como tú no hay nadie igual Tú tienes una opción De ser uno en un millón Tú tienes ese valor Porque tú eres mejor Porque tú lo tienes todo Solo escucha el corazón Siempre viento pa' delante, nunca viento pa' atrás Todo podrás alcanzar si te atreves a soñar Siempre viento pa' delante, sabes bien que eres capaz Todo lo puedes lograr, sueña y dejarte llevar Viento pa' delante, nunca viento pa' delante, siempre viento pa' delante, siempre viento pa' delante, siempre viento pa' delante, sabes bien que eres capaz Todo lo puedes lograr Sueña y déjate llevar Siempre viendo pa' delante Nunca viendo pa' atrás Si tú todo podrás alcanzar Si te atreves a soñar Viendo pa'lante volás Bueno, pues ya, aceptalo Así es la vida Así es él Así es él Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a música? Me parece excelente No, la pasamos muy bien Ese video, si me asustó ya, Vicela Ese sí, ese sí Vamos a ver un musical muy especial Para que todos bailemos aquí en Buenos Días Nuestro Mundo Y este lunes amanezamos muy bien con Team Love The night is falling down and I wanna lose control The clouds get hot, I can feel it in my bones Dance all night, feel the heat and bring the heat tonight Let's dance, all together rock the house Dance all night, feel the heat and bring the heat tonight Let's dance, move your body to the sun Dance, 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 dance tonight Come on and shake, shake, shake tonight Like, Hé, vé, 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 vé Now everybody say Ho, ho, ho Say yeah Yeah Oh, 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 come on, come on and dance Oh, 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 let's do it all tonight Oh, 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 come on, come on and dance Oh, 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 dance all night Feel the heat and drink for you tonight Let's dance all together, rock the house Dance all night, feel the heat and drink for you tonight Let's dance, move your body to the sun Dance and dance tonight Wanna shake, shake, shake tonight The club's getting hot, I can feel it in my bones Dance all night, feel the heat and drink for you tonight Let's dance all together, rock the house Dance all night, feel the heat and drink for you tonight Let's dance, move your body to the sun Dance, dance, dance tonight Come on and shake, shake, shake tonight We keep dancing round and round Tonight is young to just let go Feel the rhythm in your soul Tonight is time to rock the floor Dance all night Oh, 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 oh Dance all night, feel the heat and things that is tonight Let's dance, move your body to the sun Dance and dance tonight Come on and shake, shake, shake tonight Dance and dance tonight Come on and shake, shake, shake tonight Dance and dance tonight Come on and shake, shake, shake tonight Dance on the side